¡Hola gente! ¡Sabe que solo se ve un poco la mano al rock! ¡Al ritmo, a la palma, a la palma, a la palma! ¡Las chicas aquí también se han haciendo la aguante! ¡Los muchachos de punto falta! ¡Sabe que solo! ¡Esto se llama! ¡No voy a chiste! ¡Y quiero que salte de todo! ¡Un, dos, tres! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saludo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 lo tira pa' la y 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 lo tira pa' la ¡Bien! Y los chicos de la onda dura ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡El que va a hacer palmas le tiene miedo a las muelas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¿Y qué es este tema? No lloran de contantes, ¿sabes? Dice así Solamente muchachita no llores más porque son cosas del amor ¡Gracias! 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 Esperanza ¡Gracias! 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 ¡Ya voy a mi muchachita! ¿Ties pensado en él? Él se queda en su nariz Y empiezas a hacer Que hoy se fue el amor, y si mañana volverá Y no puedo llorar más, de pronto no olvidar Son voces de amor, son voces de poder Tú debes entender, de un día que va a ser Si quieres un amor, sincero tú no estoy Yo soy del amor de verdad Son voces del amor, que vaya bien, que vaya mal Son voces del amor, que va a vivir, que va a rejugar Son voces del amor, que haya jugado yo a tu corazón Son voces del amor ¡Salvado, salvado, 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 salvado! ¡Esto me saca aquí en el pueblo, ché! ¡Esto me saca aquí en el pueblo, ché! ¡Esto me saca aquí en el pueblo, ché! ¡No puedo llorar, créeme! ¡Ahora sí, no puedo llorar! ¡Esto me saca aquí en el pueblo, ché! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!